A continuación vamos a entrevistar al señor Oña y así poder saber qué métodos utiliza para su fabricación de muebles. Yo creo que en primer lugar para aprender este oficio artesanal muy lindo, primero empezó por la necesidad de trabajar y una vez trabajando empezó a entrar ese cariño, ese gusto de fabricar y tener la capacidad de hacer un mueble de hogar. Mi escuela donde aprendí a hacer los muebles, empecé en muebles de vintage en 1990, ahí es donde ingresé y comencé a hacer, aprendiendo de cero. Entonces con el tiempo fui a otra empresa que se llamó Polineal donde también aprendí cómo hacer un mueble fino. Y después pasé a Muebles Legend donde ya tuve la oportunidad de hacerlo con el conocimiento que tenía anteriormente. Esa fue mi escuela. Prácticamente trabajé en esas tres empresas y luego que me salí de esas empresas puse el taller aquí en la casa y desde aquí he dado servicio a todas las personas que necesiten el mueble. En este caso más detenido la oportunidad de servir a la gente que está al norte de la ciudad o los valles. Por lo general la primera cosa es que el ambiente esté ordenado y limpio para no trompezarse ni que haya los causales para que hayan accidentes. Número dos, utilizar las mascarillas en el caso de, para protegerse el polvo y los guantes respectivamente. Y mantener más que nada las descripciones que mandan los fabricantes de las herramientas y respetarlas para poder evitar los accidentes que suelen darse en los excesos. Bueno, pues son varias las herramientas, pero la más que siempre el maestro tiene que andar a llevar es el metro. Y para empezar a procesar o hacer un mueble necesitamos una sierra con que cortar, necesitamos el martillo, necesitamos pesaduras, sierra de ser mucho. Bueno, lo básico diríamos, porque de ahí en el mundo del mueble pues tenemos varias herramientas para diferentes modelos de muebles. Pues se puede empezar desde lo más básico que es la sierra de banco, la sierra caladora, el metro, el martillo y prácticamente podemos empezar a procesar el mueble. En el mundo del mueble y la fabricación de los muebles, bueno, hay varios, como en todos lados, en todos lados hay riesgos. En el mundo de la carpintería también tienen sus riesgos y la más frecuente son cuando se cortan los tableros, los tablones de la sierra. Ahí es donde el peligro es constante, porque donde que no esté ese concentrado o esté ese descuidado, pues es donde se cortan los dedos. Bueno, cuando llega el pedido para la fabricación depende la cantidad del producto, si es un dormitorio o es un comedor o solo es un mueble individual, depende. Entonces, normalmente se acuerda con el cliente días de plazo, puede ser 15 días, 20 días, 25 días, 30 y en el caso también que hasta 40 días, dependiendo la cantidad del pedido. Cuando ya se encariña y empieza a hacer lo que más le gusta, en mi caso, pues prácticamente me enamoraba con el oficio. Lo que uno siente es satisfección es cuando el mueble está terminado y el cliente está satisfecho. Y como más el proceso que ya al final es cuando ya va armando el mueble, ya va dando la forma y el acabado es donde le deja la cara del mueble. El mueble que llega a tener su valor, su estilo, su elegancia, cuando ya está terminado. Bueno, las tendencias van cambiando. Estamos en una temporada o en una época donde los matrimonios jóvenes y todos los que ahora están comprando muebles normalmente se han hablado por la tendencia del estilo moderno. El estilo moderno es prácticamente todo recto. Los colores básicos son un buen gué, blanco, miel, negro. Entonces, en ese estilo está de moda hoy, en el 2022. Bueno, nosotros acá también, además de fabricación, también hacemos restauraciones. Entonces, algo que me resultó bastante paciencioso, diríamos así, un poquito más difícil, fue restaurar un mueble de 1870. Donde tuvimos que prácticamente tener la paciencia necesaria para restaurar un mueble. Porque, lógicamente, como fue fabricado con menos tecnología que ahora se tiene, pues todo era artesanal a mano. Entonces, tenían sus detalles. Y ahí es donde nos tomó mucho tiempo poderlo hacer. Y es una de las cosas que también los clientes a veces quieren, es conservar las herencias que vienen de sus generaciones. Y, pues, también damos los servicios de restauración. Pues, es una decisión muy linda al tomar el oficio de fabricar muebles para el hogar. Como todo el oficio, pues, tiene sus cosas muy lindas en sus manos de estar creando muebles. Su mente está, pues, muy creativa pensando en diferentes modelos, diseños. Y lo que les animaría a las personas, a los jóvenes que quieran tomar la decisión de fabricar muebles, pues, si eso les apasiona, eso les agrada muchísimo, pues, pues, bienvenido al mundo del artesano del mueble. Háganlo con mucho empeño, con mucha dedicación y, sobre todo, el compromiso con el cliente es importante. El tiempo, el costo a tiempo. Entregar el mueble en el tiempo señalado con el cliente, eso es, pues, una carta de presentación. Muchas gracias por su tiempo, señor. Listo, también me agradezco a usted. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!